Los primeros 13 rehenes tomados por el movimiento de resistencia islámica Hamas durante los ataques del 7 de octubre contra el territorio israelí y puestos en libertad este viernes en el marco de la tregua alcanzada con Israel, se encuentran ya en Egipto tras cruzar el paso de Rafah en la frontera con la franja de Gaza. La puesta en libertad se ha producido 49 días después de su secuestro tras unos ataques que han provocado una guerra abierta entre Israel y el grupo islámico en el enclave palestino donde se han registrado hasta ahora más de 14.800 muertos, de los cuales 6.100 son niños. Previamente los rehenes han sido puestos a disposición del Comité Internacional de Cruz Roja y trasladados en ambulancias desde Jan Yunis, en el sur de la franja, hasta Rafah. Los familiares se han desplazado ya hasta varios hospitales de Israel a la espera de que los rehenes sean trasladados para ser sometidos a exámenes y tratamiento médico, paso previo al reencuentro con sus respectivas familias. El pacto establece como objetivo la liberación de 50 RNs retenidos en la franja de Gaza a cambio de 150 presos palestinos con una proporción de 1 a 3 que se ha mantenido en este primer canje y el gobierno de Benjamín Netanyahu ha avisado de que no completaría su parte hasta que no hubiesen salido los primeros secuestrados.